¿Qué tal amigos de Locura Morelia? Mi nombre es Jackie Mendoza y una vez más los saludo con mucho gusto. Y como ya lo saben, semana a semana les traemos toda la información deportiva de la capital michoacana y del interior del estado. Y arrancamos con el club Atlético Morelia, quienes tendrán su siguiente partido ante Leones Negros de la Liga de Expansión. Pero mejor acompaño a ver la siguiente nota. Este miércoles 28 de octubre, Atlético de Morelia se enfrentará a Leones Negros en la cancha del Estadio Jalisco en punto de las 9 horas. Estas escuadras quieren sumar puntos. Leones Negros viene de perder en casa cuando se enfrentó a Cancún, quien lo venció por la mínima diferencia. Por otro lado, Atlético de Morelia viene de vencer a Mineros de Zacatecas en la cancha del Estadio Morelos. El jugador a seguir por parte de los michoacanos es el actual goleador del torneo, Edu Pérez, quien querrá continuar como máximo anotador del presente torneo. Por otro lado, José González, delantero de Leones Negros, querrá ser de las suyas con el fútbol que ya lo caracteriza. Muchas gracias a nuestro reportero por esta información. Y ahora vamos con Aguacateros de Michoacán, quienes ya están a punto de terminar la temporada regular del 2020. Pero mejor acompaño a ver todos los detalles. Amigos de Locura Morelia, ¿cómo están? Mi nombre es Omar Montes y los saludo con mucho gusto para traerles de nueva cuenta toda la información referente a Aguacateros de Michoacán, ya que los dirigidos por Nicolás Casalanguida tuvieron una semana intensa pero típica de trabajo. Pero no les cuento más, vamos a ver el resumen. Aguacateros de Michoacán disputaron una serie en calidad de visitantes ante las abejas de León. Para el primer encuentro, Aguacateros salió a la duela con cinco bajas importantes de último momento en su roster, ya que jugadores como Rothny Green, Cristian Cortés, Daniel Girón, entre otros, resultaron sospechosos de ser portadores de COVID-19. A pesar de las cinco bajas, los dirigidos por Nicolás Casalanguida obtuvieron la victoria en el primer encuentro por un marcador de 96 a 91. Para el segundo encuentro de la serie, los purépechas contaron con plantilla completa. Sin embargo, cayeron por un marcador de 86 a 83, quedando así igualados en la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste con el equipo Soles de Mexicali. Por otro lado, la Liga Cisnova lanzó un comunicado oficial, en el cual dan por concluida la fase regular del torneo, habiendo quedado definidos los play-offs de la presente campaña. Escuchamos las palabras de Nicolás Casalanguida, quien nos habla sobre el balance del equipo en la temporada regular. A mí me hubiese gustado terminar la fase regular, porque eso hubiese sido completar las últimas dos fechas que se juegan, como también estaría bueno que se termine para que se terminen de acomodar todas las posiciones de todos los equipos, y también, como se había hablado anteriormente, que se jueguen cada uno con las ventajas de localía que se implicaba al comienzo de la temporada. Pero también, repito, la Liga interpreta que estamos en una situación compleja de muchos contagios, con algunos estados donde están pasando de semáforo naranja a semáforo rojo, y que hay muchos jugadores, entrenadores contagiados, y se necesita tomar determinaciones para el bien de la parte sanitaria. Si esto está bien, bueno, habrá que la parte deportiva o las ventajas deportivas de localía que podríamos haber tenido nosotros, en nuestro caso de haber salido entre los primeros dos, queda en un segundo plano. Nosotros vamos siempre partido a partido. Es más, el play-off se juega posesión a posesión, yo le digo a los jugadores. No se puede pensar en qué va a pasar en el segundo cuarto si no jugaste el primero. O sea, eso es una cuestión, por ahí, de los que hacen hipótesis o del periodismo, entendible que ustedes lo hagan. Pero nosotros tenemos que pensar cuarto a cuarto, posesión a posesión. Y después veremos, en un play-off, cuando vos jugás una semifinal, jugás contra los mejores. Aguacateros tiene la dicha de, nuevamente, estar entre los mejores, de haber hecho la mejor temporada regular de su historia. Y eso es el valor agregado que tiene este equipo. Hasta aquí la información de Aguacateros de Michoacán, amigos. Como cada semana los invito a que estén al pendiente en nuestras redes sociales, ya que los mantendremos al tanto de todo lo que acontezca con la liga y el porvenir de la escuadra por el pechado. Reporto para Locura Morelia, Omar Montes. Muchas gracias, Omar, por esta información. Yo les quiero recordar a ustedes que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Locura Morelia en Twitter, Facebook, Instagram y en YouTube para que estén pendientes de todo lo acontecido en el deporte michoacano. Y por otro lado, recordarán ustedes a Michoacán FC. Vamos a conocer más detalles acerca de este nuevo equipo. El día de hoy nos complace anunciar que tenemos un nuevo integrante de esta gran familia. Se trata de una empresa dedicada a la competencia y fomento deportivo. En específico hablamos de Michoacán Fútbol Club. Nuestro equipo participará en la temporada 2021 de la Tercera División Profesional, regulada y avalada por la Federación Mexicana de Fútbol. En Grupo Rolom estamos muy contentos de darle la bienvenida a esta nueva empresa, que el día de hoy se integra a las filas de nuestra gran familia corporativa. Cuando era niño tuve la gran ilusión de ser futbolista profesional y a través de los años ha crecido el amor y la pasión que le tengo a este deporte. Es por eso que Michoacán FC representa el anhelo de muchos niños y jóvenes de defender los colores del equipo de su estado con garra y pasión. Comenzaremos nuestra aventura futbolística en la Tercera División Profesional, donde buscamos escribir una historia de grandezas y hazañas desde cero, ascendiendo a través de las distintas categorías del fútbol mexicano hasta alcanzar el máximo circuito. Somos un equipo hecho por michoacanos y para los michoacanos. ¡Juntos venceremos! Pues las buenas noticias siguen llegando para el deporte en Michoacán. Déjanos en los comentarios tus opiniones acerca de este nuevo equipo Purépecha. Y por otro lado pasamos al resumen deportivo con nuestra reportera Adriana Sánchez. Amigos de Locura Morelia, yo soy Adriana Sánchez, espero que se encuentren de la mejor manera y vamos a empezar con la información del deporte michoacano. Arrancamos con la información de Aguacateros Club Deportivo Uruapan, ya que a través de un comunicado oficial informaron que el partido correspondiente a la fecha 6 de la Liga Premier, que se iba a disputar el viernes 23 de octubre ante los Cañoneros Marina, fue pospuesto con fecha por confirmar, esto debido a los casos positivos de COVID-19 que presentó el equipo después de las pruebas realizadas. Por otro lado, los Ates, Morelia y RC consiguieron una victoria importante luego de ganarle 2 por 0 al Real Magari FC, en su duelo pendiente de la jornada 3 de la Liga de Tercera División Profesional. Los goles de los Ates fueron por obra de Jorge Morales y vamos a escuchar tanto las declaraciones del delantero que le dio la victoria al equipo. Me siento muy bien, la verdad que los dos goles fueron míos, pero pues el equipo contribuyó muchísimo y gracias a que sin ellos no hubiera podido meter los dos goles, pues ahora sí que tenemos que seguir trabajando así para encarar el siguiente partido y ya pensar en el siguiente, ahorita ya ganamos, pero estamos muy contentos. Por último, el Real San José FC, equipo que milita en la Liga de Balompié Mexicano, obtuvo un descalabro en esta segunda jornada, pues cayó por un marcador de 2 a 1 contra el club veracruzano de fútbol tiburón. El gol de San José fue por obra de Omar Rosas. En cuestión con los problemas económicos dentro de la institución, la directiva informó que se comenzó a saldar las deudas, aunque no dejó claro si se cubrirá la totalidad de los pendientes o si solo se dará un adelanto, reportó para Locura Morelia, Adriana Sánchez. Esto fue lo acontecido en el deporte michoacano. Mi nombre es Jackie Mendoza y nos vemos en la próxima para más información.